¡Hola! Yo soy La Role y les doy la bienvenida a Rock Crepuscular, la serie que proyecta y difunde las bandas de rock independientes con mayor auge en Venezuela durante los últimos años. Esta es la primera entrega directamente desde el mirador Cota 600 en la Torre David de Barquisimento. Esta noche disfrutaremos de show en vivo de Dr. Grey y Canuto, además imágenes en archivo y entrevistas, así que prepárense para disfrutar esto que se llama Rock Crepuscular. El rock es un género que siempre se ha resistido a ser encasillado o definido, puesto que ha estado en constante evolución incorporando siempre influencias, ideas, colores, ritmos y lenguajes de todo lo que hay alrededor. Led Zeppelin, Joy Division, Los Beatles, The Cure, Pink Floyd, Los Rolling Stones, Jimi Hendrix. En fin, la lista es interminable y sería imposible mencionarlos a todos. En nuestro caso, si buscamos los orígenes del rock en español, podríamos hablar de Charlie García, Tito Paez, Soda Estéreo, Espineta, todos los clásicos del rock argentino. Cada cual tiene un tripe en el mocho, difícil que lleguemos a poner de acuerdo. Luego surgieron, por supuesto, infinidad de grupos en el resto del continente, como Los Prisioneros, Los Rodríguez, Atercio Pelados, Andrés Calamaro, El Otro Yo, Los Fabulosos Kailaks, Enanitos Verdes, Ilya Kuryaki and the Valderramas. Y no nos alcanzaría el tiempo para nombrarlos a todos, pero la idea es establecer un hilo que une toda la corriente musical e ideológica que conocemos como rock. Si hablamos del rock en Venezuela, coincidimos en que este país siempre ha dado a luz proyectos y grupos muy interesantes y vanguardistas que combinan el rock mundial y en español con nuestra idiosincrasia y elementos de nuestra cultura. Entre los más recordados tenemos a Seguridad Nacional. Y no me importa lo que dirán, a mí no me importa lo que hablarán. Sentimiento muerto. Sentimiento muerto. Zapato 3. Sentimiento muerto. Vermis Tattoo. En el caso de Barguicimeto podemos decir que es una ciudad que siempre se ha destacado por la gran cantidad de propuestas innovadoras y de vanguardia que ha producido. Por lo que algunos la han llamado el Seattle o el Manchester de Venezuela, dado que en esas ciudades surgieron movimientos muy importantes para el desarrollo del rock a nivel mundial y comparten la característica de ser ciudades del interior. Entre los grupos pioneros de los últimos tiempos del rock en Barquisimeto se encuentran Acción Directa, Canuto, El Pacto, Agugutata, Bajo Cero. Y en tiempos más recientes nos encontramos con Antena Mantis. Y en tiempos más recientes nos vemos con An grasp. Limpiacabezales. Circo Urbano. Nasal. Ogmandino. Pharmacy. Amaralgo. La serie rock, Repuscular, llega para difundir y proyectar esas propuestas de rock venezolanas independientes que han tenido mayor auge en los últimos años. Con el propósito de involucrar a todos los medios en el desarrollo de este movimiento cultural y juvenil muy representativo de la actualidad venezolana. Veamos a continuación el primer capítulo de rock crepuscular, tus ideas en tu idioma. Al regreso la entrevista con Dr. Grey y luego su presentación en vivo, así que no se lo pueden perder, ya venimos con más de rock crepuscular.